Sí, buenos días. Y nosotros estamos trabajando frente a tribunales, porque en estos momentos se está realizando una audiencia en los salones de tribunales y tiene que ver con la prórroga de prisión preventiva para Jorge Criste, el principal imputado por el femicidio de Julieta Riera, que aconteció hace dos meses en la ciudad de Paraná. Ante esta situación, familiares, amigos, allegados a Julieta, están esperando la resolución de esta audiencia de extensión de prisión preventiva que solicita la fiscalía, pero que por otra parte los abogados defensores de Criste van a solicitar la prisión domiciliaria. Vamos a dialogar con la mamá de Julieta Riera y sobre todo en estas fechas que son tan importantes y tan difíciles de transitar para la familia. Ana es la mamá de Julieta. Ana, buenos días. Y bueno, ustedes siguiendo las instancias judiciales en cuanto al caso. Sí, estamos acá para ver a ver qué decide el juez y bueno, para hacer su voz, la voz de Juli. ¿Cómo son estos días para ustedes? ¿Cómo los transitan? La verdad más fuerte, tío. Uy, mucha angustia, dolor, tristeza. Angustia y tristeza. Van conociendo de la causa, cómo avanza. Sí, sí, estamos informados, la verdad que la abogada nos informa, los fiscales también muy atentos, muy bien. Y bueno, esperando nada más que se haga justicia y se va a hacer justicia. Ana, ¿ustedes qué saben de los testimonios por allí? De algunos vecinos se decían que iban a ser fundamentales, ¿no? Lo que ellos iban a declarar con respecto a lo que pasó esa noche. No, todavía yo no sé por qué eso, tendrían que preguntarle a los fiscales, yo mucho, mucho de eso no. Ana, ¿y ustedes van a seguir cada una de las instancias? Porque vemos aquí que se juntan, que esperan. Sí, sí, hasta el último momento. Parada, firme, sí. Vamos a seguir. Acá estamos, amiga, hija, mi sobrina, mi hermano por allá, sobrina, sí. Sí, todos vamos a seguir juntos para que todo esto se enclarezca y se haga justicia. Sobre todo transitamos la situación que además es difícil ya de por sí. Sí, es dificilísimo. Pero bueno, acá estamos y vamos a estarlo hasta el último momento.